¡Suscríbete! 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 ¡Ahí va una granada incendiaria! ¡Vamos, mi trabajo! ¡Adiós! ¡Latando uno! ¡Latando uno! ¡Latando uno! ¡Recogiendo municiones! ¡Mocalizado! ¡Conseguida! ¡Aquí la muerte! ¡Princia de herida! ¡La tengo! ¡Latando uno! 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 ¡Vamos por ellos! ¡Latando uno! ¡Estamos localizados! ¡Fíjate a dónde se apuntan! ¡Qué mierda, madre! ¡Increíble! ¡Ya, JD! ¡Concéntrate! ¡Excelente! ¡Contacto! ¡Bien! ¡Eso! ¡Enemigo! ¡Ajá! ¡Dale una de humo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Yup! ¡Sale granada de representación! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Esperto! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Lanzando granada de humo! ¡Humo fuera! ¡Lanzando granada de humo! ¡Lanzando granada de humo! ¡Lanzando granada de humo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!